Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara, acción. Bienvenidos a En Fila, el programa que te informa sobre el cine clásico, local, internacional, independiente y comercial. Prepara el popcorn y ponte En Fila. ¡Yau, yau, yau! Estamos aquí En Fila. Miércoles, al fin. El tema de hoy es King Kong. Mi nombre es Antonio Luis Asensio. Giselle Bernard. Y tenemos con nosotros al autor, el solo y único, el PhD en Caillou, hablando con nosotros. Jorge Palacios. Mejor conocido como Beto. Y Asixto, por supuesto, nuestro técnico. En programas pasados hemos dicho que vamos a hablar de King Kong eventualmente y que uno de los programas se lo vamos a dedicar a King Kong ya que salió la nueva película, la nueva... Kong Skull Island. Y Beto escuchó esto por uno de los programas y me escribió, me dijo, yo tengo que estar en ese show. Y yo dije, Beto, me encantaría que tú estés en nuestro show. Tienes que tener un Certified Kong Expert en tu show. Obligado, obligado. Y que yo sé que es el tipo de tema que está hecho para ti. Así que tenemos eso, pero primero, los anuncios de siempre. Quiero invitar a todo el mundo a que escuchen Media Drunks los jueves a las 9 pm. Se pueden conectar con ellos en vivo por Facebook y comentar con ellos a Media Drunks. Es un podcast que toca en temas de cine, televisión, cómics, multimedia, videojuegos, etc. Todo este tipo de cosas y anfitrionado por nuestro Gabriel Maldonado. El señor Gabriel Maldonado. Exacto, que ha regresado con nosotros por fin, dos o tres veces. Así que espero que siga viniendo, Gabriel. Y lo cool es que ellos hacen todo esto mientras beben. Así que se pone interesante la cosa. Media Drunks, por eso mismo. Exactamente. Entonces también quiero darle una pautita aquí a Cine Onda. Es un show que nos está apoyando a nosotros. Le da share al show, le da like a los posts que ponemos por Facebook. Nos pueden dar like a nosotros también en fila. Pero Cine Onda es un segmento radial. Los viernes a las 6 pm en Nueva Vida, 97.7 FM con Pamela. Publican influencias de Hollywood, cine hispano y cine puertorriqueño. El contenido es bien familiar, así que se diferencia un poco a nosotros en eso. ¿Cómo tú vas a decir eso si nosotros somos, oye? Oye, qué falta de respeto. Yo no sé, yo no sé. Nosotros unimos familia, es verdad. Oye, es bonito, es lindo. Es bonita radio, exacto. Así que chequense Cine Onda los viernes a las 6 pm. Y darle también la pauta al podcast y la página de Gabriel Pérez, que hizo el logo de Enfila, Cyberbox PR. Cyberbox es un podcast que también se dedica a multimedia, televisión, cómics, cine. Todo lo relacionado a cultura geek. Y también tienen otro podcast que se llama Dentro del TARDIS, aludiendo a la nave de Doctor Who. Doctor Who va a volver en el tema, solo para que sepan. Doctor Who va a volver en el tema. Ok, ok. Tú tienes cosas. Por eso me gusta que estés allí. Y a ellos, a Cyberbox PR, los pueden escuchar por iTunes. King Kong. King Kong. King Kong. Beto, háblame de King Kong. ¿De qué se trata King Kong? Ok, King Kong es basado en una novela de Edgar Wallace y una idea originada por Maren C. Cooper y Ernest Shucksack sobre un gorila que es el rey de su mundo, pero no puede adaptarse a el mundo rastro. Y por eso sufre las consecuencias. Porque es un gorila. Bueno, Maren C. Cooper, que el director, él quería hacer una película de aventura, de épica. Él quería ir a África de verdad y grabar con gorilas de verdad hasta que todo el mundo le dijo, mira, that's fucking insane. Sí. Vamos a hacer esto. Y él no sabía cómo hacerlo hasta que Willis O'Brien le enseñó footage de su película que había hecho anteriormente, que se llama Lost World. No tiene nada que ver con la de Steven Spielberg y Jurassic Park. Es una adaptación de un libro que el autor no me acuerdo cómo se llama, pero es el mismo hombre que creó a Sherlock Holmes. Pero la película es silenciosa. Sí. De Lost World. Sí. Pero si has visto la original de King Kong, sabes realmente cómo saben los dinosaurios porque son bien similares a stop motion. Y se ve muy bien para la época. Y la historia trata, es bien, es un poco meta porque la historia trata, es casi como lo mismo que estaba haciendo Maren C. Cooper. Él lo puso en la historia. Es de un director de cine que quiere hacer una película con mucho efecto. O sea, no efecto, pero que tenga... Que la aventura se sienta real. Exacto. Que la aventura se sienta real, que tenga cosas extraordinarias, pero que se vea real y todo eso. Entonces, él consigue un mapa que lo va a llevar a esta isla remota. Él dice, vamos a ir para allá y grabar y ver qué encontramos ahí. Y entonces, él saca a esta actriz que encuentra en la calle robándose una manzana. Le dice, mira, esa Faye Ray es la actriz. Y le dice, mira, te quiero hacer famosa, estoy trabajando en esta película y quiero que tú salgas. Ella se monta en el bote. Cuando llegan los nativos de la isla, los habitantes de la isla, que es como una tribu, ven a la actriz y la atrapan para ofrecérsela como sacrificio a el dios de esta isla, que es nada menos que King Kong. Pero, el plot twist es que King Kong, en lugar de comérsela o matarla o whatever, se enamora de ella. Y entonces, pues... Yo he leído tantos essays sobre cómo King Kong es esta fábula machista o una fábula racista. Y ya, no sé, como que es bien difícil como que tener un argumento contra eso. Porque es verdad, es como que por Faye Ray, digo, yo estaría haciendo lo mismo si a mí me pasara. No entiendes mal, pero si a Faye Ray la coge este gorila y durante toda la película, básicamente el gorila está, like, o protegiéndola o tratando de desvestirla o agarrándola como si fuese propiedad. Manhandling her. Esa es la palabra. Literalmente, like, manhandling, la tiene en la mano. Hay escenas que para la época son bien risky. Sí. Porque hay una parte que King Kong se pone como que a desvestirla y se pone la ropa, que tal vez tú la ves y no se ve tan malo, pero a mí... Para esa época. No, hoy en día tú no puedes estar, maybe, y es como que... Sí, exacto, exacto. Para todos los tiempos, realmente. Creo que más bien va a depender de la disposición con que la vea. Sí. Puedes verla y, ah, es un monstruo curioso. Exacto. He's just curious about it and then it's go like... Sí. Sí. Como dije, hay escritos sobre todos estos temas, like, de más y los bucas. Si quieres saber más sobre machismo y King Kong. Es obvio. O sea, yo cuando hago preguntas, yo tengo mis propias respuestas. Así que no lo digo cínicamente, no lo digo porque no sé. Pero, ¿por qué la película original de King Kong, del 1933, ¿por qué la hace extraordinaria? ¿Qué la hace la película que es hoy? Porque hay que tener algo en cuenta. En la historia del cine, que no es muy vieja, vamos a decir, tiene un poco más de 100 años el cine, una de las mejores películas hechas de todos los tiempos es King Kong. Yo creo que eso no es ni una opinión, es un hecho. Yo tengo opinión completamente. ¿Por qué es tan extraordinaria esta película? ¿Tú quieres empezar o...? No, empieza tú. Yo creo que es porque avanzó en muchas técnicas cinematográficas y de efectos especiales. La historia en sí es bien simple. De verdad, no se puede decir mucho del guión, ni la actuación, porque es bien de la época. Pero lo que es la edición y los efectos especiales, a mí, Kong todavía impresiona. Sí. Y las escenas donde él pelea contra un dinosaurio, pero aunque tú sabes que son dos muñecos del tamaño de action figures que están siendo retratados un frame por segundo, aún así se ven bastante vivos. La otra cosa es la música. Es una de las primeras películas que tuvo un full-on orchestral score. Y, de nuevo, es bien impresionante. Mucha gente la critica de que es medio Mickey Mouse. No sé si has oído esa frase. No. Mickey Mouse es cuando la música de una película, como que, vamos a decir, que hay un movimiento y la música como que imita el movimiento. Ok, sí. Ese tipo, como un muñequito. Pero yo creo que para 1933 una orquesta así tan grande es épica. Y el final como que es bien icónico. Él subiendo el Empire State Building, esos aviones. Hay un final súper impresionante. Sí. Es más, voy a decir algo controversial. Mucha gente dice que Citizen Kane es la mejor película de cine de todos los tiempos. Pero yo digo que Kong, 10 años antes de Citizen Kane, es la película más importante de todos los tiempos. Eso es lo impresionante. Que Citizen Kane, como tú dices, una de las películas que más la gente habla, que más la gente dice, no. They shove it up your ass in film school, como que quieras o no quieras. Pero, pero, exacto. En film school deberían enseñar primero King Kong antes que Citizen Kane. Nada contiene que Citizen Kane es el nerd. Es buenísima película, ¿no? No me malentiendan. Y la cosa es que Citizen Kane también rompió barrera en otro aspecto. En edición también. Hicieron cosas que no se habían hecho antes. Pero, lo que hizo King Kong, y como tú dices, 10 años antes. Mira esas escenas donde está King Kong con un buen actor humano en la misma tona. A mí empiezan de eso, 1933. Sí, exacto. Estos eran efectos visuales que tuvieron que inventarse para esta película. Y que hoy día se usan. Y que efectos más avanzados que hoy día existen, no existieran hoy si no se hubiese hecho King Kong. Y, como tú bien dijiste, la animación. Que, si quieres, habla un poco de la animación y el animador principal, que es todo stop motion. Como tú dices, un frame por segundo. Y que tú dijiste que se ven vivos. Y no solo se ven vivos, se ven mucho más grandes que los actores originales. Por la perspectiva. Exacto. Por la perspectiva y por los efectos que hacen, se ven inmenso estas criaturas. Y la parte de hoy que también ayuda a esa inmensidad es que el background está compuesto de matte paintings. Que usan para foreground y background. Sí. Es un montón de... Si buscan documentales sobre el making de King Kong, van a ver que eso es un trabajo de horas y horas y horas. Que se hizo nada más para tal vez una escena que dura como tres segundos de King Kong haciendo... Sí. Lo que está haciendo en el pecho. Y nada, ¿cuánto pasó? ¿70 y pico de años? Casi 80. Y todavía yo creo que ese gorila, ese efecto se ve mucho más impresionante. A mí me impresionaron más... Yo creo que se ve más impresionante que ver los de, por ejemplo, la de Peter Jackson. Que aunque, ok, tú puedes estar... Ok, no voy a decir que es trabajo fácil estar muchas horas frente a una computadora animando eso. Pero piensa en la calidad, el tipo de trabajo que toma. Tener una... Primero, tener un esqueleto de metal, cubrirlo de foam, cubrirlo de pelo, diferentes caras que tiene que ponerle para poder animar las expresiones. Retratar una foto para cada movimiento. Es retratar una foto, ajustarlo para el próximo movimiento, tomar otra foto. Y para que tengan una idea... Es como animación tradicional de... Exacto. O sea, que un frame por segundo. Sí, de dibujo. De dibujo. Ajá, 2D. Yo puedo aportar a eso el hecho de que no creo... ¿Cómo te digo? Yo no... I don't downplay lo que hizo Peter Jackson con... Porque independientemente, la primera vez que uno ve a la bestia en la película de Peter Jackson, después de uno estar acostumbrado a verlo en stop motion, es como que... ¡Wow! Hay que darle crédito de que de verdad parece un gorila. Uno quiere... Yo no sé ustedes, pero la primera vez que yo vi al con de Peter Jackson, yo quería literal... I just want to touch it. I just want to touch it. Entonces, ¿qué te pides? Exacto. Probablemente así es como lo voy a tocar. Exacto. Pero, a diferencia de la de 1993, en la de 1993 se creó el concepto... No, 33. 33, perdón. ¿Qué dije? 93. Ok. A diferencia de la de 1933, en esa película se creó la idea. O sea, nació de la nada. Peter Jackson tenía una idea de dónde salir. Ellos no. Esto fue creado de cero. Y ahí es donde yo creo que está la brillantez, ¿no? De verlo en escena y ver cómo ellos de la nada crearon algo. Sí. Y sí, está ahí. Y de hecho, está en la película presente en el sentido también de que si tú ves la película y si tú lees, tú a veces puedes ver que el pelo de King Kong se mueve de manera extraña. Sol viento, sol viento. Exacto. Y tú puedes decirle el viento y te lo crees porque mientras él se mueve, el pelo se mueve y no me molesta. Pero la verdadera razón es, no sé si tú quieras decirle... No, son las manos, las imprentas en el... Exacto, que los animadores al tocarlo cada vez, pues obviamente los pelos se van a mover porque haga frame y se ve un poco raro, pero para mí eso le añade valor a eso. Como tú dijiste, Giselle, porque hay algo ahí. Exacto. Tangible. Nos vamos a una pausa y regresamos con King Kong. Fonografías de un país. No queremos un medio ambiente. Lo queremos completo. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en la rocola. Escúchala en vivo a través de bonitarradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. ¿Estamos grabando? Creo que estamos grabando. Hola, soy el Dr. Rick Toffan. Y M.O.Y. Y JRC con nuestro técnico, Roba Neno. Y puedes escuchar la pizzería de todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... Mi nombre es Jeff. En What The Phone tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Este es solo el comienzo. Ya, ya, regresamos en fila. Y estamos hablando de King Kong, que algo que mucha gente no sabe y que yo mismo no supe hasta que la de Peter Jackson salió. Es que King Kong, la original, tiene una secuela. Son of Kong. Son of Kong, del 34. ¿Qué me puedes decir de Son of... ¿Qué me pueden decir de Son of Kong? ¿Tú lo viste? Son of Kong, sí, la vi. Cuando era chiquita. Pero la vi. Básicamente, RKO fue para donde Marisa Cooper y le dijo... RKO es la compañía que produjo King Kong. Y le dijo, oh, esta película hizo un dineral. Hay que hacer un sequel. Ah, brutal. Dijo Marisa Cooper. Yo tengo esta idea, 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 idea. Y es como que RKO le dijo, ok, tienes un año para hacerla y la mitad del budget de la primera. Ok. Esa básicamente es una película que se parece a King Kong, pero que le falta... El cariño. El cariño. Le falta el alma, le falta el cariño. Aunque, tengo que decir, a mí me gustan los efectos. Me gusta King Kong. El Son of Kong me tripea. Es como rubio. Sí, cada vez que sale, tú quieres como que darle un abracito. Tiene una pelea con un oso, aunque no es tan impresionante como la pelea con los dinosauros. No, sí. Pero que está cool la pelea con el oso, como quieras. Bueno, es poder ver el trabajo. Exacto. Esta se trata sobre el mismo personaje de la primera. Que quiere... Que se siente... Exacto. Se siente súper mal. Porque King Kong... Spoiler alert. Wow, si ustedes no saben todavía. King Kong muere al final. Does this come as a spoiler? La escena más famosa de cine. Does this come as a spoiler? I guess. Me imagino que hay gente que no sabe que King Kong muere al final. King Kong muere al final. Si es la historia clásica, pues King Kong muere. Porque los aviones le disparan para salvar a la Jeva. Anyway. A la Jeva. A la Jeva de King Kong. Wow. A la Jeva. King Kong muere y él se siente súper mal. Y quiere volver a la isla. En busca de... Fíjate, eso no me acuerdo. Yo creo que él está buscando... Como que hay unos que están buscando petróleo. Él está buscando... Estás confundiéndola con la de los dos sesenta. Ah, ok, ok. El Son of Kong básicamente... Dicen una leyenda que hay una muchacha en... Básicamente como Mary Jo Young. Que la muchacha tiene a ese gorila. Él regresa a Skull Island y encuentra a la muchacha con Son of Kong. No, no, no. Ahora tú la estás confundiendo con Mary Jo Young. La estoy confundiendo con Mary Jo Young. Esto es lo que... Porque él va... Lo olvidado de que es esta película. Porque lo que pasa es que... Pero no está tan mal. Porque lo que pasa es que él conoce a una muchacha que tiene como un cirquito de... El papá de ella tiene un cirquito de monito. Y entonces dice, oye, ella sabe mucho de monos. Entonces, como que le dice, mira, quiero ir para esta isla. Yo todavía estoy en el cirquito de monitos. Y son reales y son adorables y es la mejor escena de la película. Yo no tengo problema. Es el cirquito de monitos. Sí, es el diminutivo. Esa frase. It appeals to your low cat side. ¿Qué? Entonces, van a la isla y encuentran al hijo de King Kong atrapados en quicksand y los rescatan. Y entonces ahí ganan un protector. Porque entonces ahora el hijo de King Kong los va a proteger de los mismos dinosaurios y criaturas prehistóricas que hay en esta isla. Sí. Para mí, exacto. Oye, hay que considerar una cosa. El poco... La gente tiene que entender lo difícil y el tiempo que consume animar. A estas criaturas. Para el poco tiempo y el poco voyer que tenían. Si ustedes ven la película, aunque no se le para al lado a la original, es una tremenda película y un tremendo logro lo que ellos hicieron bajo las circunstancias. Ok, fue un tremendo logro. Fue un tremendo logro. Ellos sacaron la película y la película no se ve... Contra viento y marea no se ve tan mal como uno esperaría que se viese. Exacto. Pero de ahí a brincar a que es una excelente película. Bueno, la película es buena. La película sigue siendo buena. No tan buena. No es una obra maestra, quizás. Pero, o sea, o sea, yo dije considerando todas las cosas que dije. Sí, pero es que considerando es como pasarle la mano. Es como, no sé. No sé, yo estoy en tu lado del trabajo. Exacto. Obviamente yo voy a defender a Willy Sobrien y su trabajo siempre porque... Pero debo admitir que... Es más, ni me acordaba. Fuera de los monitos no me acordaba. A mí lo que me... Al final, la isla se hunde. Sí. Y la isla queda bajo el agua. O sea, yo pienso que eso fue un final que es medio un cop-out, pero a la misma vez original. Wow, que eso le hubiese ocurrido que la isla... Los Atlantis City First. Exacto. Escova Island se vuelve en Atlantis City. Pero este mismo grupo de gente que está detrás de estas dos películas en el 1949 sacan Mighty Jo Young. Sí, Mighty Jo Young, que no es una película de King Kong. No, exacto. No sé por qué estamos hablando de ella, pero dale. Es hecha por la misma gente, sale de nuevo el mismo personaje de Carl Denham, que es el mismo tipo que está buscando el... El actor, pero otro personaje. Pero es el mismo. Sí, técnicamente es el mismo. Ajá, para efectos... Es el primo. Sí. El primo de la misma personalidad con el moustache. A lo mejor es el mismo que se cambió el nombre por la trauma de... Anyway, ajá. Lo querían arrestar por... Para otro hay que pagar todos los daños en propiedad y eso. Esa es la película que yo estoy hablando. Esta niña tiene este protector que es Mighty Jo Young. Carl Denham en África, tal vez. Sí. Sí, me acuerdo bien Carl Denham. Le voy a decir Carl Denham. Él quiere llevárselo a hacer un show y lo lleva a este nightclub donde hay estas escenas bien cool donde ella toca un instrumento mientras Marilio y Young la levanta y hacen como que toco juntos, pero Young no está feliz porque así lo tienen detrás de una jaula y... Sí, sí. Y al final, creo que si me acuerdo bien, unos borrachos lo molestan o algo en la jaula o... Sí, se burlan de él. Si le traen una cerveza o algo o algo así. Anyway, Joe se suelta a hacer Havoc, que tú quieres ver en todo este tipo de películas, y al final ya Joe es el héroe y rescata a mucha gente en un... En un fuego. Prendió un fuego y tiene un final feliz. Exacto, y otra cosa de esta película es que ganó un Oscar por efectos visuales, creo que es, y una de las primeras películas en tener color. En la escena de fuego. En la escena de fuego, aunque no es color, no es Technicolor, o sea, el color como lo vemos hoy en día, pero... ¿Ustedes se acuerdan cuando las películas siempre comenzaban con eso? ¿Con Technicolor? Sí. Y, viste, no me acuerdo, Giselle. La he visto. Exacto. Exacto. Tú tienes algo pesado por ahí para darle. I remember. Thank you, Pedro. Thank you. No es color como lo vemos hoy en día, sino que en lugar de blanco y negro lo ves rojo todo. Pero yo me acuerdo la primera vez... Se veía como en sepia, era una cosa como extraña. Sí, pero se ve, da el feeling de fuego y de calor. Y yo me acuerdo la primera vez que yo vi esta película, está tan envuelto en la historia que no me percaté de que estaba viendo color. Lo que sí sé es que cuando llegué a esa parte me empezó a dar dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque estoy tan acostumbrado al blanco y negro y de momento, boom, rojo. Y yo no podía, o sea, yo no, yo no, por alguna razón, no, no me percaté que ahora estoy viendo color. Pero me empezó a dar dolor de cabeza. Por eso mismo. No sé qué decirte yo. Anyway. Hay que decir, esta también, por si acaso, esta es la primera película de efectos especiales hecha por Ray Harryhausen, que después se hizo bien famoso haciendo películas de fantasía, stop motion, y su última fue Clash of the Titans, que es la más famosa. Sí, que es, que es... La original. La original, por favor. Sí, que él fue estudiante de Willie... Willie Sullivan estaba muriéndose mientras estaba haciendo Amarillo Young. Y él, Ray Harryhausen, le hizo casi todos los efectos. Sí, y que Ray Harryhausen murió, falleció hace poco, también, hace unos cuantos años atrás. Este... Él recibió un pésame en Pacific Rim, que nunca me voy a olvidar. Y, by the way, antes de, 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 ah, exacto, porque fue ese mismo año, ¿no? Ah, y Pacific Rim, otra película excelente de Cayu, pero, ok, Mayri Jo Young, quiero decir... Sí, por favor, don't get us a start. Que la película es, bueno, tú me dijiste, antes de entrar aquí, que tú piensas que Mayri Jo Young es casi igual de buena que la original King Kong. Eh, sí, bueno. Y yo estoy, y yo entiendo eso, cien por ciento. En mi opinión, ok, fuera de los efectos especiales, que en las ambas, yo no quiero comparar efectos especiales, porque ambas son buenísimas, pero Mayri Jo Young, en mi opinión, tiene un guión mejor hecho. Más rico. Exacto, y tiene, y los personajes son mucho más interesantes. Me gusta la muchacha más que Fay Ray, que Fay Ray es bella, pero lo único que hace es gritar y... Sí. ...desmayarse. Eh, y el muchacho... Basically, si ves el guión, that's all that's required of her. Pretty much. Exacto, she's being manhandled by a giant... By a giant ape. ...Ape. Fay, today, you're just gonna go like this. Esa era la dirección. Eh, este, y el, el, el galán, en la original, eh, no me acuerdo el nombre del actor, pero básicamente es un fucking piece of wood que, como que, oh... No, el galán en la original es, eh, ajá, porque hay un galán, ¿no? El galán sí, pero Mary Jo Young es este muchacho que es como que un vaquero que hace stunts y es como que más cool, no sé, más cool. Sí, sí, este, eh, bueno, yo estoy de acuerdo, y de hecho, hablando del remake de Disney... Nunca lo he visto, solo puedo decir. Ah, ok, pues, eh, eh, yo quiero hablar de ella un poquito. Mary Jo Young, la del, a 98 de Disney, con Charlize Theron y Bill Paxton, que en paz descanse. Es, 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 es buenísima, es buenísima la película. De nuevo, ninguna va a ser King Kong la original. No. Y esta no está tratando de serlo tampoco, pero, los efectos en Mary Jo Young, ellos, ellos mezclaron animatronics, o sea, eh, criatura, eh, eh, hecha a mano, eh, una persona en un, en, en un traje de, de gorila, y digital. Y el CGI no es malo. Ok. Hoy, si lo ves, si lo comparas con los de hoy en día, pues, pues sí, tú, tú lo ves. Tú puedes notar cuando Mary, cuando Jo Young es, es digital. Sí, porque se ve, se ve una diferencia de color. No, antes, antes, obviamente nosotros no lo veíamos en ese momento, ahora que todo se hace tan flawless y tan seamless, cuando tú ves una película para atrás de CGI, te das cuenta que lo que es CGI tiene como una colorización bien distinta al background, o al foreground, y tú te quedas como que, wow, yo no me he dado cuenta de eso. Sí, de hecho, hay una parte que hay una, 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 otra criatura que también es CGI, y sale por bien poquito, pero tú ves que está como flotando en el aire, que no, no se ve que está con los pies en la, en la, en la, en la grama. Pero, la verdad que, para, para el tiempo que se hizo y, este, y, y, fue una película que le pusieron cariño. Como una película, al igual que, que el, Mary Jo Young, la de 49, tuvieron tiempo para, para hacer una película buena. Mary Jo Young, la de Disney, tú pensarías como que esto, esto es una película que se hizo así, pero no, tú notas que se le metió, se le metió empeño a esto, y, lo cool es que, esto es un mini spoiler, pero te lo voy a decir como quieras, a lo mejor te motivas a verla, la actriz de la original Mary Jo Young, y Ray Hausenhoward, salen en la, en esta película. ¿Cómo? Harry Hausen. Harry Hausen, mala mía, ¿qué yo digo? Harry Hausen. Su, 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 fricking nombre, es difícil de decir, ellos salen en la película, ellos tienen un cameo. Es importante que sale la actriz principal y, hau, hau. Sí, seguro. Ray Hausen. Y, la verdad que, como una película familiar, está, está bien buena. Este, nos vamos, nos vamos a una pausa, y, ahora vamos a lo que, tú quieres, Beto. A la, a la, a los. Las japonesas y los rip-offs. Exactamente. Así que, nos vamos a una pausa y, pronto, regresamos. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando. En directo, a través de bonitarradio.net o por Tuning Radio. Podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox. Y, en el canal de Bonita Radio de YouTube. Hola, Puerto Rico. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti. Todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo. Es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música. Desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas. Incluso, yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, El Pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que, si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde. Como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que, si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacío. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Cultureate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Cultureate en directo a través de bonitaradio.net o por TuneIn Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e Evox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos hablando de King Kong. Ahora vamos a hablar de cuando King Kong paró de ser stop motion y se volvió una persona en un traje de King Kong. Bueno, la razón por la cual Kong Cult Skull Island salió es porque están seteando este MonsterVerse, este universo de monstruos. Y en el 2020 vamos a ver la gran pelea que todo el mundo está esperando, el Royal Rumble entre Godzilla y King Kong. Pero lo que algunos no pueden saber, quizás no sepan, es que ya King Kong y Godzilla han peleado en el pasado. Es una revancha. Es una revancha. Carlitos Colón. King Kong vs. Godzilla tiene una historia súper brutal. Originalmente fue que Willis O'Brien estaba tratando de hacer una película donde King Kong peleaba contra un monstruo creado por Dr. Frankenstein. Ah, sí. Nadie la quería hacer hasta que después de que murió... Godzilla peleó contra Frankenstein. No, eso es otra cosa que se tiene. Eso es otro tema complejo. Bueno, ese es el problema. Baruga. Sí, sí, sí. Anyway, no me distraigas. I'm sorry, I'm sorry. Después de que murió, la historia siguió saliendo hasta que Chojo por fin decidió hacer una película basada en esa idea. Pero decidió como girar a Frankenstein y poner a Godzilla. Y en parte tú puedes ver parte de ese guión, por ejemplo, King Kong cuando está en el piso lo que lo revive es electricidad. Eso es de la historia original. Pero, yeah, I mean, ¿qué te puedo decir? Es King Kong, es un guy in a suit porque obviamente tienen que ser efectos especiales de Toho. Y hablando claro, no voy a mentir, aunque aún para la época, it looks like shit. It looks like... Parece un animal atropellado. Este, el pelo parece que fue cogido de una alfombra que compraron en un pulguero. Es cierto, y se le ve la separación. Para que sepan, mencionaste a Toho, Toho es la compañía original que hicieron la película original de Godzilla y que subsiguientemente se dedica a hacer las películas japonesas de Godzilla. Un pequeño touchstone. Hay dos películas hechas por Japón en los 30 de Kong. Solo sobrevive en fotos, eso no puedo decir nada. Pero son dos películas perdidas que se hicieron, que they're lost movies de Kong hechas en los 30 por Japón. Ok, ok. Pero lo único que quedan son fotos. Ok, pero, 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 está también King Kong Escapes. King Kong Escapes, sí. Mucha gente piensa que es una secuela a King Kong vs. Godzilla, y no lo es. Es una adaptación de unos muñequitos que había, de una serie animada de los 60, hecha por Rankin Bass. Es una combinación de Rankin Bass con Toho. So, en esta película, este villano llamado Doctor Who, I told you he'd be back, crea este... Ya, yo no la he visto. Sí, se llama Doctor Who. So, yo, a mí me gusta pensar que es el Doctor Who. Ahora la quiero ver. Sí, está en continuidad con eso. Pero Doctor Who... And nobody can tell me it's not him. Exactly, you got it. Crea este robot Kong para buscar minerales, pero obviamente él es evil. So, Doctor Who y su asistente, que tiene un nombre también de esos, como un villano de James Bond, like Lady Viper o algo así. Y, básicamente, toman control del robot, y obviamente Kong tiene que pelear con el robot porque esa es la película. Y, yeah. El efecto, tengo que decir, Kong se ve mejor en esta película que en la de Godzilla. Y, yeah, también pelear contra un dinosauro. Ok. Estoy curioso ahora, quiero ver. No, es un fucking viaje. Me la he arrebatado. Es interesante como ellos en Godzilla... Tú sabes con quién tú estás hablando, ¿verdad? No, claro. Esto ya es un poco como desviándome a Godzilla, pero en Godzilla ellos originalmente querían hacer con stop motion, porque después de King Kong lo que hay es stop motion, pero volvieron al Guy in the Suit. Por el dinero. Exacto, por razones de budget, pero les quedó bien. Hay una escena de stop motion en la entrada de la película donde Godzilla como que se atrepa en su cola y le mete una batalla a King Kong. Es un shot de stop motion. Exacto, esa es en King Kong vs. Godzilla. Sí, King Kong vs. Godzilla. La que viene ahora se va a llamar Godzilla vs. Kong. A mí me gustaría que sea Godzilla vs. King Kong, pero bueno. Eso es un rights thing, aunque no lo creo. Ah, sí, sí. Es otro tema. Sí, es otro tema porque es un revolulo que tienen los derechos para hacer la película de King Kong. De hecho, es que es Universal. Universal tiene los derechos para el personaje y para hacer película. Tú puedes hacer una película, pero no puedes decir King Kong. Porque el personaje como tal es public domain. Por eso es que existe Donkey Kong. Ok, ok. Pero ellos hicieron un acuerdo amistoso con Warner Brothers. O sea, que no es que están peleando por... No, pero hubo una pelea... Universal ha tenido peleas fuertes cuando salió el remake de 1976 de Laurentiis, que es de Paramount. Y con Nintendo sobre Donkey Kong. Ah, ok, ok. Ambas perdió. That makes sense. Ambas las perdió Universal. Hablando del remake, qué bueno que mencionaste el remake del 76 con Jeff Bridges. ¿Qué les parece? Diablo. A mí se me había olvidado. Se te olvidó porque es súper aburrida. I think that sets a lot. The fact that I... Ahora que dijiste Jeff Bridges porque dice... Es famosa por ser mala, pero esa fue la primera película de King Kong que yo vi. Y de hecho tiene varias cosas, varios elementos que a mí me gustan. Le voy a dar crédito también, a mí, para una película que es un guy en el sur. El guy en el sur es bien impresionante. Ajá. Rick Baker. Exacto. Rick Baker. Que actually, Rick Baker también trabajó en la de Mario Young de Disney. Así que no estamos hablando de gente. Son gente... Rick Baker, por si acaso, es el que creó el efecto de Thriller de Michael Jackson y American Werewolf in London. O sea, no estamos hablando de cualquier persona aquí. Estamos hablando de alguien que se nota. Esa es algo que tiene la... A mí, mira, voy a hablar claro. A mí me gusta la del 76. ¡Bum! Una de las cosas, una de las cosas que tiene que me gusta. Para empezar... Antonio Asensio, tumba flu. El final, el final es bien violento. Es bien violento. Si los squibs ahí... Exacto. No es como que... They don't back out. Es innecesariamente cruel. Es súper, súper, súper cruel. Es súper cruel. Pero eso me gusta. Es una de las cosas que me gusta de la película. Aunque el Batripa es que no hay dinosaurios. Es el peor Batripa, pero... No, es verdad. King Kong no pelea con dinosaurios. Es un Batripa. Pelea con una serpiente. Sí. De goma. Pero algo que esta película tiene... Y sopra. Que otras películas de King Kong ninguno enseña. Y para mí me parece que es súper interesante ver a King Kong en el barco de camino a Nueva York. Eso está súper... Y le tiran como que fruta. Y es... Para mí es súper interesante porque es como que... Que yo me imagino que será como un piccolabio. Porque es que no lo entiendo. Le tiran fruta. Ustedes han visto el tamaño de él. Sí. Es como que coge... Es como comerte una uva. Exacto. No, ni eso. Es como un fruit loop. Sí. Un fruit loop. A la mitad de un fruit loop. Y que te aguanta Nueva York, ¿sabes? Yo tengo que... I disagree. Yo creo que la película es súper aburrida. Es bien lenta. Es súper lenta. Los actores, ninguno me gusta. Y eso que son actores buenos. Jeff Bridges. Jessica Lange y Jeff Bridges. I mean, sorry. You can still like Jeff Bridges. I can still like the movie. Exacto. Ay, me encanta. Tiene de... Es como que... No sé. Tengo la imagen quemada de King Kong soplándole a Jessica Lange. Ah, sí. Porque él la baña. Y después la seca. Eso me encanta. Me encanta. Eso... No, sorry. Ay, a mí me gusta. Porque es como que la está besando casi. Ok. No es tan mala como King Kong Escapes, que es la secuela. Ok. No, no, no. Estás hablando de King Kong Lives. Diez años después. Es claro. King Kong Escapes. Ya hablamos de King Kong Escapes. You're right. You're right. King Kong Lives. A mí me gusta King Kong la del 76. Ahora. King Kong Lives. Con Linda Hamilton. It's a piece of shit. It's a piece of shit. Pero debería de gustarte porque al final tiene King Kong getting like... Squibbed. Ajá. Pero a mí me gusta pensar... Es como que... ¿Cómo él sobrevivió? Eso es la primera... Bueno, está en una coma y le hace un trasplante al corazón. De eso se trata King Kong Lives. De que encuentran a una mona. Sí. Para mí esa película es todo sobre la mona. Es como que esa escena de Kong... Con Lady Kong y son estas escenas de ellos dos juntos como que... ¿La recomiendas? ¿La recomiendas? Nada más por eso. Nada más por eso. Porque es bien... Y a mí se canta y después pueden parar la película. Es bien sweet. Es bien sweet. Ok. Y hablando de monas, vamos a hablar sobre algunos de estos rip-ups que salieron gracias a... Dale, dale. A Dino de Laurentiis. Como la película de King Kong iba a salir y todo el mundo pensaba que iba a ser un dineral, un montón de gente empezó a hacer películas de King Kong sin usar la palabra King Kong para aprovecharse. Y tengo que mencionar algunas porque si no, no hay razón de yo estar aquí. Una de ellas es Ape. Escupé el micrófono, disculpen. Así de buena, eh. Tiene el peor disfraz ever. Pero es famosa porque hay una parte donde la película empieza peleando con un tiburón. Se puede decir que es Kong vs. Joss. El pobre tiburón es un tiburón muerto. Así que no hay mucha pelea. Que Joss también había salido para esa época más o menos. Sí, como un año antes. Estaban aprovechándose. Sí. Y también la otra escena famosa de esa película es que él tumba un helicóptero y literalmente le da el dedo a la audiencia. Ay, yo quiero ver esa película. Pero nada más por ver a ese gorila haciendo así. Tienes que ver la película. Entonces está Mighty Picking Man, que es el único fake King Kong que yo recomiendo. Que es de los Shaw Brothers. Y tiene un monkey suit súper brutal. Sí. Y es como una versión exploitation del King Kong de 76. Lo único que es más rápida. Ok, es buena. Es buenísimo. Ok, ok. Y el final, si te gusta la crueldad de la de Laurentiis, el final te va a encantar porque rematan a este pobre gorila. Y a la rubia. Wow. ¿Qué más? Eso es un twist. ¿Qué más? Ok, yo te tengo una. A ver si la has visto. ¿Tú has visto Queen Kong? Queen Kong sí la he visto. Esta es una, que por si acaso, esa película no pudo salir al cine cuando salió porque la paró De Laurentiis por lo de los derechos. Sí. Sí, es básicamente King Kong, lo único que es King Kong es Queen Kong y se enamora de un inglés y ya. Es una parodia. Es una parodia. Debería, si la parodia está en el center. Es malísima. De copyright. No crean que. Es malísima, pero yo tuve un blast con ella. La pueden ver, de hecho, si tienen Amazon Prime, pueden verla. Sí. Y la cosa es. No me digas eso, yo tengo Amazon Prime y no la he visto. Pues pela, ahora puede. Y la cosa es como que en la original de King Kong, el director coge a la actriz porque está robando una manzana. Y aquí el actor, que es un morón, está comprando una manzana caramelizada, robándosela, actually. Y entonces, este tipo de comedia screwball, que es como que hay una parte que hay unas muchachas cargando cajas con armas y dicen lo que tienen. Y dicen como que la primera dice guns, la segunda dice gas, la tercera dice and, y la tercera dice monster killer, algo así. Y después las otras dicen etcétera, etcétera, etcétera. El suit es horrible. Es una película mala, pero buena. Hablando de Kong ingleses, también en los 60 salió una que se llama Konga, que no está mala. Es sobre, empieza, es Michael Goh, Alfred de las películas de Batman, haciendo de este doctor loco que le inyecta un serum a un chimpancé. El chimpancé crece y obviamente se transforma en un giant monster. Of course, because that's what happened. Las películas de Batman, la de Tim Burton y Yulshun. La única que importa. Hey, ese es otro tema. No lo distraigan, no lo distraigan, Giselle. Estoy llamando. Yo estoy buscando a King Kong. Una pausa y regresamos pronto con King Kong. Puerto crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una elite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme. Síganme sin participación. Síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales. Y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando. Y yo creo que traducir las rojas habichuelas, pues yo por lo menos no me considero traductor de las rojas habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. Y tenemos con nosotros al profesor y escritor. Con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de Derechos Humanos. Puerto crítico con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación. Químicos. Basura. Plásticos. Humo. Sabías que no todos los contaminantes te quedan en el ambiente. El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Regresamos hablando de King Kong y entre lo que nos queda, no sé si quieras mencionar alguna otra obscure. La única que voy a mencionar es Mighty Gorga, donde Kong pelea contra dinosauros que son juguetes. Like, juguetes. Ok. No, they're actual toys. Yeah. Quiero hacer una lista de estas películas para ponerla en el site. So, para recomendar, como que boom, mira. Nobody's going to like these movies. Estas fueron las que Beto mencionó, por si tienen la curiosidad. No, but he's going to like them. Pero, vamos entonces a hablar de la de Peter Jackson del 2005. If we must. If we must. Voy a hablar. ¿Tú quieres dar la primera o la voy yo? Pues mira, la realidad del caso es que yo tengo que admitir que cuando yo fui a ver la película, independientemente, pues obviamente a mí me haya gustado como Peter Jackson trabajó Lord of the Rings. y la película de terror que hizo, este, que no me coló. Bad Taste. Bad Taste. Independientemente me haya gustado mucho ese aspecto. Yo entré a King Kong de Peter Jackson bastante escéptica. Yo no, no pensé que la película ni siquiera me iba a gustar. Y no sé si es por eso donde, I actually walked out and I didn't hate it. Ok. Fue, debo entender que, y yo siempre he dicho esto de las películas, it depends with the expectations that you go into them. Si tú vas esperando un sentimiento como las originales, the movies are just, it's from the start, it's just gonna flop. Pero si tú vas, como me pasó a mí, que es como que, ok, I just love, I just really love King Kong, so I'm just gonna go watch it. I don't expect King Kong, but I expect to see this ape. Y una de las cosas, obviamente, para mí, el ape, siempre que salía para mí el ape, como que todo lo demás desaparecía. I didn't care about Jack Black, I didn't care about anything. Si hay algo que él logró, es que literalmente cuando Kong estaba, you can't see anything else, it's just about Kong. Esa es mi opinión sobre Skull Island, by the way. Exacto, o sea, you just see Kong. Y había un cansancio y una humanidad en los ojos del Kong de Peter Jackson que era bien cautivadora. Interpretado por Andy Serkis, un actor increíble. Es increíble que solamente, no le vemos la cara. Bueno, actually, él tiene, él es el chef en la película. Pero por ese tipo, por esos pequeños detalles, fue que, I mean, no es como me pasa con Pacific Rim, que puedo llegar a casa y una vez al mes la veo. Pero, I didn't hate it, I didn't hate the movie, la realidad del caso, I didn't. I don't hate it, este... Ok, yo, a diferencia de tuyo, estaba pompeo por verla, porque sí, soy fan de Peter Jackson desde sus días de gore, y me encantaron las películas de Lord of the Rings. Y cada vez que él hablaba sobre King Kong y las entrevistas que él daba, tú sabías que él era, él tenía pasión por el proyecto, y él quería hacer una película buena. Y la, I mean, Gusto Personales es una película bien hecha. It's not a bad movie. Exacto. It's not a bad movie. El problema que yo tengo con la película es que es la misma historia del original, estirada, con un montón de escenas que no añaden nada al tema, por querer hacer que la película dure tres horas. Yo creo que es que Peter Jackson no sabía hacer películas de menos de tres horas. Y tengo que decir, yo casi me levanto de la película, y no fue porque cansarse ni nada, es que de verdad como que me entró como con coraje. Y es cuando están en el ice skating, en el parque, y es como que, ¡qué puñetaje! ¡Toma! ¡No fuck this shit! Casi me voy. Yo cuando a los 50 minutos todavía King Kong no ha salido, estoy como que ya, como que la pierna me estaba temblando. Pero, el problema, tú dices que él no sabe hacer películas. Yo digo que es que... No, que no sabe hacer películas de menos de tres horas. Exacto, exacto. Cuando tú haces tres películas de un libro así... Yo entiendo, ok, exacto, eso es una película. Pero The Lord of the Rings sí tenían que ser así de la acta. Exacto. Es que Peter Jackson, yo creo que se enamora tanto de su proyecto, y él es el tipo de persona que hay que como que, espérate, ahí sí digo yo, ¡bájale dos! Exacto. ¡Bájale dos! La película no tiene... ¿Te acuerdas la escena cuando The Jim Brody está escribiendo, y todo el mundo está como escuchando que es como que Skull Island? Y es como que... ¡Exacto! Esa parte, como tú dices, ¡tone it down! ¡No es una fucking... We understand, we understand, but you know... No, cada tema tiene que ser épica. ¡Queremos ver a King Kong! Yeah. So, pero yo pienso que es una buena película, a mí me gustó. Es una película bien lograda. Exacto, pienso que debe ser cortada, y entiendo que queramos ver una película de King Kong con los efectos del día, porque han evolucionado. Claro, claro. De nuevo, ninguna se va a... va a llegar al nivel de la original. Pero entonces, hablando de que ninguna va a llegar al nivel de la original, Beto, ¿qué te pareció? Kong, Skull Island. A mí me encantó. Yo fui con... esperando ver una película donde King Kong básicamente fucks shit up, y that's what I got. Tengo que decir varias cosas. Todos los actores, excepto John C. Reilly, they all suck. They all suck. No, ninguna añade nada a la película. Es como ver una... Y en parte, es como ver una de las películas japonesas de King Kong. No solo porque el tamaño que tiene King Kong, pero porque es básicamente... O sea, you don't care about any human story at all. Es como que todas las... Es como dijo ella sobre la de Peter Jackson. Cuando sale King Kong, te olvidas del resto. You don't care. Y, por si acaso, el soundtrack... Sí, bueno, buen soundtrack. Tú, porque tú eres fanático de música de los 70, etc. Hello, the Stooges. Iggy and the Stooges. Iggy and the Stooges. Iggy and the Stooges. So, sí. Ay, ay, yo estaba viendo videos de Iggy Pop. Good for you. De Iggy Pop. Mira, te voy a decir algo. Estoy en desacuerdo contigo en una cosa. En qué? ¿Por qué no estoy en desacuerdo? Y esto es grande. Esto es grande para mí. Porque cuando estábamos con los humanos, no me sentí aburrido en ningún momento. Y eso es difícil de lograrlo en una película que es de monstruo. En Godzilla 2014, es otra cosa. No, yo estoy contigo. Ok. En esta película son mejores que en los de Godzilla. Oh, by far. Pero, by far. Porque aquí... Oh, hey. ¿Y sabes qué? Otra cosa que tiene esta película es que tiene comedia que me reí. Y en varias partes me reía con un bobo head que hay de Nixon. Hay muchos visual gags. Hay una parte que quien come por poco... Bueno, no por poco. Se come un tipo y cortan a otro tipo, a Tom Hiddleton, comiéndose un sándwich. Eso quedó súper, súper nice. Esta película... Ok. Entonces, cuando sale John C. Reilly, ese es el personaje que de verdad es tan brutal para mí. Ese personaje que casi, casi llega... Tiene el mismo spotlight que King Kong. Es como que, diablo, cada vez que está John C. Reilly con su personaje loco... Y me preocupaba porque en el trailer yo decía, a mí me encanta John C. Reilly, pero este es el personaje que va a decir cosas cómicas cada cinco segundos. Y voy a estar rolling my eyes, como que me va a cansar este personaje. Pero, here's the thing. Hay más para ese personaje que eso. Sí dice cosas estúpidas cada cinco segundos, pero hay más que eso. Hay un poquito más de profundidad. Tanta como puede haber en una película de monstruos. Tampoco esto es The Godfather. Tampoco estoy diciendo que esto es Michael Corleone. Pero me sorprendió porque no era tan llana la película en cuestión de personajes como yo me esperaba. Y, si comparamos, si tengo que ver una película de los humanos de Godzilla 2014 o de Kong Skull Island, sin duda alguna, Kong Skull Island. Bueno, es que, de verdad, en eso estoy contigo. Súper épico. Kong Skull Island. De verdad, lo que tengo que decirle es, es básicamente una película japonesa de King Kong. Esa es mi crítica. Es más, hay una parte que King Kong en la nueva se come un pulpo, igual que en la japonesa. Ah, esa parte excelente, excelente. Y, más importante también, también otra. Esta película yo la considero casi una reivindicación, es más, hay unas disculpas por Godzilla 2014 porque es la misma gente, porque vamos a verlos peleando de nuevo. Porque vimos a King Kong peleando más de una vez con distintas criaturas. O sea, vimos hasta, aunque nunca vimos dinosaurios, hay un, bueno, ya estoy entrando a spoilers, pero vemos un esqueleto de un triceratops en una. Y yo, mano, qué cool. Hay dinosaurios quizás por ahí. No, y todos los animales que saben son bien cool. Especialmente la araña esa que, el homenaje a Cannibal Holocaust, donde está el tipo impalado. Ajá, que le mete unas piernas por la boca. Bueno, Giselle, te la recomendamos, ¿verdad? Se la recomendamos. Y yo pienso que, no sé, pero me está que te va a encantar. Ahora, si la comparo con la de 2000, con la de Peter Jackson, esta es la cosa. La de Peter Jackson tiene más valor artístico, si se podría decir. O sea, él está tratando de hacer algo más que una película de monstruos con su película de King Kong. Así que, si estamos hablando de integridad artística, esta es totalmente comercial. La de Peter Jackson está tratando de hacer algo más que solo una película comercial. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero yo prefiero verla. La de King Kong fue hecha como un commercial adventure movie. Pero es tanto más que eso. Pero tú lo estás viendo de una manera de vista por los efectos, la manera en que están violando. Tú lo estás viendo en retrospectiva, en el momento. Exacto. Lo que fue hecho es un commercial adventure movie blockbuster. Y eso es lo que es. Y esta película, en parte, esta de Skull Island tiene más el espíritu de la original que la de Peter Jackson. Lo que pasa es que, y ahí es donde yo estoy de acuerdo con Beto, el hecho de que la película de Peter Jackson fue demasiado obvio y fue demasiado obvia en ese intento, en ser más que. En el hecho de que la criatura no sale tanto como uno espera. En esa escena del final donde Jack Black tiene esa frase y ese movimiento. Es súper, súper obvio. O sea, y ahí es donde. De hecho, el personaje Jack Black que hace del cineasta, en el principio de la película menciona a Cooper. Dice como que, ah, mi competencia es Cooper, que es el director en vida real de la original de King Kong. Ok, rapidito. Antes de irnos, quería mencionar dos cosas. Bueno, Skull Island. Súper buena. Súper buena. Sí, y tiene pelea y pone la cámara donde es. Esa es otra cosa porque no estamos viendo el codo de King Kong cuando están peleando. Lo ponen justo al frente. Trivia para ti, Beto. Ok. ¿Con qué dos animales se hizo el rugido de King Kong? ¿Qué dos animales se usaron para crear el rugido de King Kong? Cuéntame, porque de verdad que no sé. Ok, de un tigre y un león. Me imaginé que era. Ah, debí preguntarle a Giselle, sorry, ¿qué tuvieses dicho? ¿Qué tú tenías en mente? Obligado es un tigre, tú escuchas el grito y es un tigre ahí envuelto, pero actually me sorprende que haya sido un león. Es la mezcla de los dos. Sí, sí, yo sé, pero me sorprende que haya sido un león porque el rugido de un león, aunque ellos lo utilizan, el de la leona es más impresionante, pero... Pero ahí vas. Quédense después de Skull Island, donde hay una escenita al final. Oh, sí, sí. Y si te gustan las películas de Japón, probablemente... Si no sabes de quiénes son esos personajes que mencionas, no vas a saber por qué esa escena es tan épica. Sí, pero sí, quédense, porque aunque no sepan, es una buena escena después de los créditos. Creo que lamentablemente ese es todo el tiempo que tenemos. Yo creo que de hecho me estoy pasando aquí un poco, así que quiero darle las gracias a Sixto por estar con nosotros. Pero darle las gracias a Jorge Palacios Kindeland, mejor conocido como Beto. Con expert. Sí, y gracias a Giselle. Yo soy Giselle Bernard para estar con nosotros. Yo soy Antonio Luis Asensio, rapidito, 10 segundos más para que digas dónde pueden conseguir tus libros. Vayan a Amazon y busquen mi nombre, Jorge Palacios, ahí pueden conseguir mis libros. Yo soy escritor de horror y porno. Así que sí, si quieren leer horror y porno o las dos mezcladas, lean a Jorge Palacios. ¡Nos vemos la próxima en fila! Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo.